Oh, Dios mío, Trinidad a quien adoro, ayúdame a olvidarme totalmente de mí, para instalarme en ti, inmóvil y sereno, como si yo mi alma estuviera en la eternidad. Que nada pueda aturbar en mi paz, ni hacerme salir de ti, mi Dios inmutable, sino que a cada momento me sumerja más adentro, en la profundidad de tu misterio. Pacífica mi alma, haz en ella tu cielo, tu morada más querida, el lugar de tu descanso, que nunca te dejen solo allí, sino que esté por entero allí contigo. Alerta en mi fe, en total adoración, y completamente entregada por tu acción creador. Oh, mi Cristo amado, crucificado por amor, quisiera ser una esposa para tu corazón, quisiera cubrirte de gloria, quisiera agarte hasta morir de amor. Pero con oigo mi impotencia, y te pido me revistas de ti mismo, que identificas mi alma con todos los sentimientos de tu alma, que me sumerjas en ti, que me invadas, que ocupes tu fin y mi lugar, para que mi vida no sea más que una irrelación de tu vida. Ven a mí como adorador, como preparador, y como salvador. O verbo eterno, palabra de mi Dios, quiero pasar la vida escuchándote, quiero ser toda, oídos a tu enseñanza, para aprenderlo todo de ti. Y luego en medio de todas las noches, de todos los vacíos, y de toda mi lentitud, quiero vivir con los ojos, clavados en ti, sin apartarme nunca, de tu inmensa amor. Oh, mi astro querido, fascíname de tal manera, que ya nunca pueda salirme de tu radiación. Oh, fuego devorador, Espíritu de amor, Espíritu de amor, ven a unir, para que se produzca en mi alma una especie de encarnación del verbo. que yo sea para él, una humanidad suplementaria, en la que él pueda renovar todo su misterio. Y tú, oh padre, inclínate sobre esta pobre criatura tuya, ni lo veas en ella, más que a tu hijo predileito, en quien has puesto todas tus complacencias. Oh, mi estrés, mi todo, mi eterno bienaventuranza, soledad infinita, inmensidad, donde me pierdo, me entrego a ti, como víctima de amor. Abísmate el río, para que yo me abisme en ti, hasta que vaya a contemplar en tu luz en la visión de tus grandes. Oh, mi estrés, oh, mi estrés.